Elástica es una agencia que desarrolla marcas, tanto a nivel de concepto como a nivel de diseño. Asimismo, implementamos todos los materiales necesarios para desarrollar los puntos de contacto entre la marca y nuestro público objetivo. También, como una ventaja competitiva, Elástica está en la capacidad de contar con consultores que pueden desarrollar planes de marca, planes de comunicación, planes de marketing, planes de ventas, y lo que ustedes puedan necesitar para desarrollar una campaña exitosa en la exportación de sus productos. En Elástica contamos con más de 15 años de experiencia en este desarrollo. Y para comenzar el día de hoy, me gustaría compartir con todos ustedes esta imagen. Les pido por favor que observemos las diversas presentaciones que tenemos aquí. Tenemos frutas, hortalizas, tenemos maíz, tanto con sticker, con etiqueta, en bolsas, en empaques diversos. Ahora me gustaría que nos quedemos un momento en blanco y que algunos de ustedes me digan si recuerdan cuál es la marca que todos estos productos estaban llevando en el empaque. ¿Qué es la marca? Eat Me. Estoy de acuerdo con ustedes. Es Eat Me, la marca. Es una marca de la empresa Nature's Pride, que es una compañía, lo que llamamos un marketer o un comercializador, que viene de Holanda y que lo he querido presentar como un primer ejemplo de lo que puede hacer una marca. Lo que acaba de hacer la marca con ustedes es en unos breves minutos generarles recordación. ¿Correcto? Aquí vemos otro ejemplo. Esta es la empresa Mission, es uno de los mayores comercializadores de palta HASA a nivel internacional. Viene de Estados Unidos, no produce absolutamente nada, pero sin embargo comercializa la palta de diferentes productores, a los cuales les compra el producto, les coloca su marca y de esta forma ha podido desarrollar y llevar su marca, más allá de Estados Unidos a muchos países. Como podemos ver, al lado izquierdo se muestra un stand de Mission, donde se ve esta famosa torre con la marca, con imágenes bastante vistosas y que por el alto que tiene este stand es posible utilizarlo de cualquier parte en una feria internacional. En la parte central e inferior vemos tres presentaciones de cajas, cajas de diferentes tamaños, donde la marca está en un espacio completamente limpio, con letras grandes, con un color sólido y destaca. Esto lo que nos transmite es que cualquier persona que a simple vista vea un elemento de Vision va a poder recordar la marca, al igual que hace un momento vimos con Kidney. Vemos una redesilla que agrupa a cierta cantidad de kilos de palta Has, siempre con la marca en la parte superior del nombre del producto y además tiene dos orificios para facilitar el transporte que el consumidor pueda comprar y la pueda llevar fácilmente. En la parte inferior vemos un camión de distribución de Mission, a donde la marca se va a pasear por todo Estados Unidos haciendo su distribución y a la vez generando una excelente exhibición y una buena recordación de marca. Les pregunto yo, si ustedes ven estas presentaciones, ¿recordarán esta marca? Sí, estoy de acuerdo con ustedes. Definitivamente porque tiene una presentación impecable, destacada, no hay... Si nosotros tuviéramos en este momento, en lugar de estos seis elementos con marca en Mission, seis elementos con marca diferentes, ¿creen que sería posible que en un minuto yo pase la diapositiva y ustedes recuerden una marca de las que estaba presente? ¿Sería posible? ¿Cuántos creen que sí sería posible que podamos recordar si tuviéramos aquí seis marcas diferentes? Levanten la mano, ¿cuántos creen que sí recordaríamos? ¿Y cuántos creen que no recordaríamos de repente ninguna de las seis? O tal vez una nada más. Una. Bueno, yo me sumo. Yo estoy de acuerdo por lo siguiente. Está comprobado que solemos retener algunas imágenes, pero no todas. Y en temas de marca sucede lo mismo. Cuanto más repitamos la misma imagen de marca, será más fácil generar su recordación. Y en marca lo que se trabaja es la recordación, que nos recuerden, que nos reconozcan, es decir, que cuando pregunten, ¿qué vende Mission? Todos digan, falta haz, ¿no? Que reconozcan, que nos identifiquen dentro de la categoría, es decir, ¿qué vendemos? Frutas, hortalizas, café, papas, camotes, exportamos quinoa, dentro de la categoría a la cual pertenecemos y además que nos prefieran. Que es un gran reto porque preferir significa que en un mercado donde ahora abundan las marcas que quieren destacar, como es el mercado internacional, lograr estar en primer lugar de preferencia dentro del consumidor, que tiene ahora muchas buenas opciones, cada vez es más difícil. Y por eso es necesario un buen trabajo de marca. Misión. Misión. Quiere decir misión, pero su nombre está en inglés. Inicialmente se dirigió al mercado americano, pero luego decidió suplir también a todo lo que era el mercado internacional en general. Misión. Misión. Esta popular frase, seguro todos la conocemos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho ser o no ser? Aquí vamos a ver dos ejemplos. La palta fuerte, en el ejemplo A, que está colocada en una java de plástico de color negro. Y al lado derecho vamos a ver en el ejemplo B, la palta haz, lista para comer porque ya está negrita, que está ordenadamente colocada en su caja y sobre una base de un displayer. El displayer tiene una serigrafía, una impresión donde dice palta haz, es educador porque en la parte superior están indicadas las fases de maduración de la palta. Cada palta tiene un sticker que dice palta haz, estoy negrita cuando estoy madurita. Y además en la parte inferior, continuando con la educación al consumidor, se muestran los atributos principales del producto, que son las 12 vitaminas, el cero colesterol y que además es un excelente antioxidante. Tenemos además el cierre con la palabra exportación, que transmite un producto de calidad porque como todos sabemos y también los consumidores, producto que se exporta, producto que tiene que alcanzar ciertas certificaciones de calidad en mercados que son mucho más exigentes todavía que el mercado peruano. Entonces yo les pregunto ahora, señores, entre el ejemplo A de la palta fuerte colocada en una java, a granel, y el ejemplo B de la palta haz ordenadamente colocada y con un displayer, con publicidad, ¿cuál fruta estará diciendo yo soy? ¿La A o la B? La B. Completamente de acuerdo con ustedes. Entonces, efectivamente, aquí vemos cómo esas herramientas del marketing y de la marca están ayudando a destacar el producto y a que el producto se diferencie entre otros. No es igual encontrar una palta a granel colocada donde están todos los productos que encontrar una palta que nos está llamando, ¿cierto? Nos está diciendo yo soy la palta, escógeme a mí. ¿No es cierto? Es una palta que empieza a comunicarse. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que el producto cada vez se comunica más con su consumidor. Sí, señor. Buenos días, Magali. Excelente exposición. Quería agregarte algo. De acuerdo al contexto en el cual estás haciendo que la gente recuerde en memoria inmediata o mediata lo que tú quieres vender, marca, prestigio, sabor, mensaje, etcétera, deberíamos también ubicarnos porque si tú pones estas dos cosas en un mercado hindú en la calle, los hindúes van a escoger el más barato, no el más bonito. Entonces, acuérdate tú como marquetera que tenemos que apuntar a diferentes públicos. No todo lo lindo es vendible, ni todo lo recordable es bueno para diferentes públicos ABCDE, como en este país. Acuérdate. Señor, ¿cuál es su nombre? Carlos Crucíate. Carlos, mucho gusto. Muchas gracias por tu aporte. Efectivamente lo comparto. Completamente de acuerdo. Existen diferentes mercados y diferentes tipos de clientes y eso lo vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí una palta y has tocado un punto importante. Tenemos los mercados de marca y los mercados de precio masivo. Ustedes como empresa tienen que decidir a dónde van a llevar su producto. A un mercado donde van a vender menor cantidad pero mayor margen y que además va donde va a ser más fácil con ese margen en las épocas difícil poder de alguna forma jugar que a un mercado de precio bajo donde van a ganar por volumen, es verdad, a mayor cantidad van a ganar rapidísimo, ¿no es cierto? Pero que en una época de bajas donde el volumen sin igual a dudas va a bajar probablemente también sus márgenes, ustedes tengan que sacrificar parte de su margen para bajar sus precios y sea más difícil también sobrevivir en etapas de crisis. Es variado, hay consumidores para todo tipo de productos, un producto de marca, de precio alto, un producto intermedio y un producto de precio bajo. Todo depende de la proyección de su negocio y lo que ustedes deseen hacer. Pero que tengamos un producto de precio bajo no significa que no desarrollemos marca. Hay empresas de consumo masivo, que podemos ver casos en nuestro país, que las vamos a ver por todos lados, ¿no es cierto? ¿Quién no conoce Coca-Cola? ¿Quién no conoce Adams? ¿Quién no conoce Nestlé? Pero no significa que sus precios sean altos. Entonces, ¿podemos desarrollar marcas con productos de precio bajo y productos de precio alto? Respondiendo a tu pregunta, sí, sí lo podemos hacer. Acá tenemos otro ejemplo de comunicación. Esto básicamente lo primero que quiero llevarlos es a través de las marcas y a través de la comunicación porque cada vez el producto se comunica más con el consumidor directamente. Lo cual hace 10 años no lo veíamos en las frutas. Lo veíamos en chocolates, galletas, en otro tipo de categoría de productos, pero en las frutas, en las hortalizas era rarísimo. Pero ahora sí. Aquí tenemos una publicidad que se envía en forma virtual, por correo electrónico, a una base de datos de consumidores previamente segmentada. Acá dice, mandarina de doble murco, más mandarina, menos resfriados. Vengo sin pepas, tengo vitaminas C, B1, B2, B3, B6 y A, potasio, calcio, magnesio y fósforo y antioxidantes. Exportación nuevamente, la palabra que nos transmite calidad, la dirección electrónica de la empresa y a la derecha dice, encuéntrame en Plaza B y Vivanta. Te dice a dónde la puedes comprar. Entonces, ¿qué está haciendo esta mandarina? La mandarina directamente le está diciendo al consumidor, si me consumes, tengo vitamina C y te voy a ayudar para que no te coja un resfriado. ¿Cierto? Y además le está diciendo toda esta serie de atributos que es antioxidante y todas las vitaminas que tiene. Es decir, ya el producto cobra vida y empieza a hablar, empieza a comunicarse. ¿Ustedes elegirían esta mandarina? ¿Cuántos elegirían esta mandarina? Bueno, yo me sumo porque a mí me encanta la mandarina, me encantan los cítricos y sin duda alguna sí la elegiría. Es verdad que habrá que evaluar precios, de repente puede que esté un 20 o 30% más cara que la otra mandarina, pero también de repente la otra tiene pepas, esta no tiene, y por apariencia de repente me llama la atención. Acá vemos otro ejemplo de creatividad, creatividad pura. Actualmente existe una campaña que ha sido lanzada por Michelle Obama, la primera dama de los Estados Unidos de América, en coordinación con Sesame Street, lo que nosotros conocemos como Plaza Sesame. ¿Quiénes conocen Plaza Sesame o recuerdan a Plaza Sesame? Le dan la mano, por favor. Yo también lo conozco, desde que era chica conozco estos personajes y lo que han hecho ellos es, en su preocupación el gobierno de Estados Unidos de América por disminuir los altos índices de obesidad que hay en su país, lo cual también está pasando en otros países, han creado esta campaña en coordinación con Sesame Street, con Plaza Sésamo y en coordinación con PMA, que es uno de los organismos más grandes de la industria de productos frescos que hay en Estados Unidos, organiza ferias, seminarios, y que además está apoyando esa iniciativa, los socios, las empresas que son socios de PNA y de Estados Unidos, tienen el derecho de uso de estos personajes en sus etiquetas, en sus stickers, en sus cajas, en sus publicidades. ¿Y por qué hacen esto? ¿Por qué ponen personajes de Plaza Sésamo? ¿Quiénes tienen una idea de por qué podría hacer eso? ¿Por los niños? El acceso sociocultural, eso se estudia para saber que el público objetivo va a ser el que estás escogiendo, el que estás apuntando, y va a poder asociar ideas. Así es, es correcto. Además, está comprobado, cuando se ha hecho la prueba, es raro, ¿cierto?, cuando vamos con los niños al supermercado, es raro que un niño te diga, mamá, cómprame una manzana, o mamá, cómprame un plátano, mamá, cómprame un espárrago. Es rarísimo, seamos realistas, es rarísimo. A mí nunca me ha pasado, no sé si ustedes, pero es raro. Sin embargo, cuando se ha hecho la prueba de colocar productos con empaques, sin personajes y productos con personajes, lo que ha pasado en esta investigación de mercado es que los niños han ido a buscar el producto, es verdad, por el personaje, pero finalmente, al llegar a su casa, lo han consumido. ¿Cierto? Entonces, por estudio e investigación de mercado, cuando se ha lanzado esta campaña, lo que han demostrado es que sí resulta. Así como lo hemos visto cuando se lanza una nueva película de dibujos animados, salen los personajes por todos lados. Los vemos en Saga, en Ripley, en muñecos, cuando nos vamos a comprar una gaseosa, nos ponen al personaje, las galletas, en todos lados están, ¿no es cierto? Pero ahora, en la industria de frutas y hortalizas, también esto es posible. Esto es creatividad pura, señores. Aquí tenemos un ejemplo de Opie. Opie es una marca que comercializa varios productos, entre ellos las franquesas, tiene aquí un clam chain, que es esta cajita de plástico transparente, con el producto y además tiene el mensaje de la campaña que es Eat Writer. Procasi, que es Procasi Brothers, otra empresa donde también está considerando dentro de su publicidad estos personajes, tiene aquí uno, dos, como siete personajes de Plaza Sésamo. En la parte superior, vemos a Elmo junto con otro personaje. Elmo está sosteniendo una canastita con los arándanos y el otro personaje está sosteniendo una canasta con paltas, limones y pimientos. ¿Cierto? Luego de haber visto este resumen, que les he hecho inicialmente un poco para despertar las ideas y decir, ¿vale la pena trabajar en marca? Ya sea un mercado de precio alto o un mercado de precio bajo. Primer punto. Segundo punto, ¿qué sucede cuando una imagen, un logo se repite en varias piezas, en una caja, en un stand, en una bolsa, en una etiqueta? Tercero, ¿qué tan creativos podemos ser al momento de comercializar quinoa, café, espárragos o cualquier producto peruano que deseemos exportar del agro? ¿Cómo ser creativos infinitamente? No hay límite definitivamente para poder presentar esos productos y tratar de captar la atención, porque finalmente estamos tratando de ganar una parte del mercado. Entonces, visto esto, la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿pero cómo hacemos agromarketing? ¿Cómo podemos hacerlo? Esto tiene, nos lleva a algunos pasos. Lo primero es la estrategia de marca. Es lo más importante. Lo que les recomiendo que desarrollemos. Las marcas poderosas tienen una identidad clara, diferenciada y atractiva. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Para eso necesitamos construir la identidad, es decir, un logotipo, los principales elementos de marca y replicarla en todos los elementos que tenga la empresa. Entonces, hay que darle relevancia estratégica a la marca buscando agregar valor al negocio, haciendo de esto algo relevante, único e irrepetible. Es decir, que nadie pueda imitar nuestra marca, que nuestra marca sea tan poderosa como un IDMI dentro del producto que nosotros manejamos, en nuestra categoría, que sea la mejor, que no copiemos otras ideas y no seamos creativos, innovadores y nosotros destaquemos en este mercado. La posición de marketing no siempre la tienen definida o hay alguien que se hace cargo en las empresas, pero para eso existimos las empresas que brindamos servicios desde fuera y por campañas, por promociones o netamente por lanzar un producto, por temporadas, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer a modo de outsourcing o se puede hacer a modo interno. Lo importante es que se haga marketing, de una o de otra forma, pero hagamos marketing. Y muchos me dirán, Magali, pero los recursos, señores, invertir en marca definitivamente requiere una inversión, sí, pero se puede hacer en diferentes tamaños, por así decirlo. Desde empresas que tienen, están en capacidad de invertir millones, hasta empresas que no tienen esa capacidad, pero dentro de lo que tienen, lo administran bien y lo invierten de forma que sea eficiente y rentable. Leslie, discúlpame, Leslie, ¿podrías por favor alcanzarle el micrófono al señor? Gracias. Quería agregar algo a tu excelente exposición. Yo soy psicólogo clínico y sé eso de las relevancias. Hay un detalle que es importante que deberías decirle al auditorio. Me parece que es real y concreto. Si tú vas a ir a un país en el cual nadie te conoce y vas a competir con otras marcas que ya están conocidas, internalizar la marca que pretendes ser única, nueva, especial, diferenciada, bonita y barata, va a demorar más o menos siete años en internalizarse en la población objetivo, dado el hecho de que, al hacer comparaciones sensoriales de gusto, sabor, aroma, color y precio, tienes que hacer que el grupo objetivo, el plan objetivo, sea sensible a lo que tú crees que va a ser sensible. Por lo tanto, tienes que conocer la idiosicracia del público objetivo al cual vas a atacar o conquistar. Entonces, si es que tú pretendes que una pyme pueda hacer marketing a distancia, a distancia, con un producto que ni conocen, sería bueno que nos digas cómo se puede hacer esta estrategia de mercado, cómo esta identidad de marca y la supervivencia en el tiempo y, además de ello, competir con un mercado de precios, con un mercado de personas que conocen tus productos, que son iguales a los que ellos tienen de otros países y qué hacer para que tu pyme pueda impactar y mantenerse en el tiempo. Muchas gracias por tu aporte. Efectivamente, completamente de acuerdo. Más adelante vamos a ver los pasos. Hay etapas para poder construir la estrategia de marca, para poder conocer al consumidor en los diferentes mercados o donde nos dirigimos. Todavía no hemos llegado a esa parte, pero muchísimas gracias. Completamente, Vario, lo que estás diciendo. Entonces, ¿cómo vamos a construir una estrategia de marca? Hay tres pasos que son importantes para poder construirla. El primer paso es identificar el target. Es decir, ¿cuál es? Y ¿cuáles son los valores de importancia respecto a la categoría? Es decir, nos vamos a dirigir a consumidores. Generalmente se trabaja mucho en marketing con el B2B, B2C, Business to Business, Business to Consumer. Lo vamos a llamar consumidores y empresas. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que es consumidores diremos, ¿a quién vamos a ir? Vamos a ir a consumidores de alto poder adquisitivo que prefieren pagar por una marca que están ubicados de repente en Estados Unidos y en Estados Unidos y en Estados Unidos, en el norte, en el sur, en el este, oeste, ¿dónde están? O vamos a ir de repente y decimos, escogemos, quiero ir a consumidores que estén en Europa. Bueno, Europa es bastante amplio. Tendríamos que especificar si vamos a ir a consumidores alemanes, holandeses, ingleses, ¿a qué país nos vamos a dirigir exactamente? Porque, como bien dice el señor, las características y necesidades son diferentes. Al momento de identificar este target, nosotros veremos cuáles son esos valores, valores, hay algo que se llama la red mental. La red mental está dividida en dos partes cuando uno se dirige a consumidores y a empresas. Y cada una de estas partes tiene dentro de la red mental identificado, que es como un mapa, lo que son tres factores. Número uno, las necesidades, ya sean del consumidor o ya sean de las empresas. Número dos, los atributos buscados de la marca y del producto. Y número tres, los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que espera recibir ese público objetivo? Cuando nosotros tenemos armada nuestra red, y ahora vamos a ver a continuación cómo se arma esta red, vamos a poder decir claramente, yo me estoy dirigiendo por ejemplo al público, alemán, que tiene un buen poder adquisitivo, no está buscando de repente un precio bajo, sino prefiere un producto que sea orgánico, que definitivamente el producto orgánico a nivel internacional tiene un precio un poquito más alto, pero dada su conciencia ambiental, que es muy alta en los alemanes, pues prefiere pagar un poco más y consumir algo orgánico. Y que como no lo tiene toda la época del año, porque sus ventanas de cosecha son diferentes a las nuestras, va a tener que comprar un producto importado para ellos, ¿cierto? Entonces vamos a tener una oportunidad ahí nosotros. O de repente decimos queremos ir al americano que no quiere invertir mucho en su compra de frutas y vegetales, ¿no? Entonces prefiere un producto de precio bajo. Puede ser, nosotros escogemos a quién vamos. Factor número dos, definir el posicionamiento. El posicionamiento es ese mensaje clave que nosotros vamos a dejar grabado en la mente de nuestros consumidores y las empresas a las cuales nos dirigimos. Ese o esos mensajes. Dependiendo de la empresa puede ser uno, un atributo, dos atributos o tres o más. La recomendación es que no sean muchos. ¿Por qué? Porque volvemos a la parte inicial del ejercicio que hicimos. Es difícil recordar tantos mensajes a la vez. Posiblemente podamos retener bien uno, tal vez dos a más tres. Pero más ya se vuelve complicado. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo definimos ese posicionamiento? Es necesario que esté basado en valores diferenciales. Algo que nuestro producto y nuestra empresa tiene que no tiene la competencia o que tenemos mejor. Asociado a valores relevantes para la audiencia meta o los grupos de interés más conocidos como los stagehorns. Es decir, no basta con que yo lo tenga como producto. Tiene que ser a la vez interesante y atractivo para el público al cual me dirijo. ¿No? Porque ¿de qué sirve? De que yo tengo un producto de alto precio con una gran marca pero a mi público al cual voy no le interesa. No van a comprar. Compatible con la estrategia de negocio. Como toda estrategia, la marca es una estrategia y la marca necesita estar alineada completamente primero a la estrategia central del negocio, a la columna vertebral. Es decir, antes de ir a buscar un logotipo, una marca, una agencia que lo desarrolle porque pasa, a veces nos dejamos llevar por el apasionamiento y decimos verde, rojo, una estrella y le metemos una fruta y le ponemos un hojito y somos responsables, socialmente responsables y listo, salimos. Pero primero viene toda esa parte de análisis, ¿cierto? A donde diremos qué es lo que busca la empresa. Primero, si no tenemos un equipo con el cual podamos desarrollar o nosotros somos solos, empresarios solos y no tenemos con quién desarrollar esa estrategia, pues busquemos manos externas. Hay muchas empresas que desarrollan planeamiento estratégico y desarrollemos nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo. Un año, cinco, diez años, lo que queremos. Por lo menos para tenerlo como un horizonte hacia el cual toda la empresa pueda mirar y además es importante comunicarlo. Entonces, tenemos clara cuál es la estrategia de negocio y la persona que va a desarrollar la marca, la estrategia de marketing y comunicación va a seguir ese lineamiento para establecer los objetivos de marca. Único y diferente del de los competidores. Volvemos al tema de diferenciar. Si ya hay una empresa que hace nuestra competencia directa y está comunicando calidad y responsabilidad social, no repitamos el mensaje. Tal vez nosotros lo tenemos mejor, más reforzado, pero busquemos algo, algo que nos pueda diferenciar y por el cual digamos nosotros somos fuertes en esto y es lo que podemos comunicar, pero seamos creativos. Y el tercer factor es ejecutar un plan de marketing de comunicación. Ninguna marca se podría desarrollar por sí sola siendo solamente un logotipo que nosotros pongamos en las diversas presentaciones, cajas, bolsas, etiquetas sobre el producto, etcétera, si es que no tenemos un plan que lo comunique, que lleve ese mensaje a través de medios de prensa, a través de medios impresos, virtuales, entrevistas, etcétera, y a través de acciones de marketing, participación en ferias, a través de elementos de merchandising. no existiría la marca. Y además, un tip más, la marca que no está en el mercado no existe. No hay marca que se desarrolle si no genera una debida estrategia de marketing y de comunicación. El posicionamiento ideal tiene cuatro, cinco características principales que además se relacionan con los componentes del negocio. ¿Y cuáles son? Para definir un posicionamiento tenemos que tomar en cuenta primero que sea consistente con lo que la empresa es. Es decir, no podemos salir con un plan de comunicación, con un mensaje, decimos, somos una empresa socialmente responsable, que está ahora muy de moda, muchas empresas lo comunican. Pero cuando volteamos, no se ha implementado la responsabilidad social o ambiental en la empresa, solamente lo estamos diciendo. Es necesario que sea coherente, con lo que somos. Tiene que ser verdad lo que estamos diciendo. Y eso se ve de acuerdo al valor que la empresa genera a sus stakeholders y se ve también en las fortalezas y habilidades que son internas al momento de hacer un análisis dentro de la empresa. Es decir, lo que la empresa es. Lo segundo es que sea perdurable. No construimos un posicionamiento o un mensaje para trabajarlo un año. Vamos a comunicar este año, el on-time delivery. Somos eficientes entregando el producto a tiempo. Siempre te va a llegar tu carga a tiempo. ¿Cierto? O la cantidad que pides siempre te va a llegar. Lo cual en agro es difícil además. Porque hay estaciones muy buenas y hay otras que no son tan buenas por fenómenos. climáticos, cambios que pueden afectar. Nos comprometemos, ¿no es cierto? Pero, y a los meses decimos no, vamos a cambiarlo. No ha dado resultados. Mejor se me ocurre a los tres meses que quiero cambiarlo a que voy a comunicar que tengo procesos y procedimientos definidos. Nada se me escapa. Soy el trono de la calidad. Lo que va a pasar es que la primera señal que vamos a mandar al público objetivo es que no tenemos claro lo que somos. la primera señal. Lo segundo es que somos poco serios. Porque un día les salgo con una promesa, a los tres meses les salgo con otra promesa y a los tres meses con otra. ¿No es cierto? Y además lo tercero que va a suceder es que no van a recordar ni el primero ni el segundo ni el tercero. Porque le mandé tantos mensajes diferentes que no les quedó ninguno. Entonces concentrémonos en lo que somos, en lo que realmente es nuestra ventaja competitiva y en lo que además deseamos comunicar. Compatible con una estrategia, hace un momento lo expliqué, de acuerdo a los objetivos que tiene la empresa a largo plazo y esto se ve en los key business drivers y el FODA. Es decir, las claves, las claves del negocio que están dentro de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro de ese análisis que vamos a hacer. Que sea relevante para la audiencia porque como les dije hace un momento, si no le importa, si le hablamos nosotros de responsabilidad ambiental, pero no le interese, de repente estamos en China y le hablamos de responsabilidad ambiental y responsabilidad social a una empresa china. Tal vez, tal vez, no le interese tanto como una empresa americana o una empresa holandesa, podría ser, ¿cierto? Entonces veamos a quién nos dirigimos y qué mensaje le vamos a lanzar. Discriminante de las marcas competidoras, ahí está la ventaja competitiva. que sea diferente, seamos creativos, no repitamos el mismo mensaje que todas las empresas repiten. Y eso lo vamos a ver revisando, no estamos solos en el mercado, hay un montón de marcas y productos. Entonces hay que revisar cómo se está comunicando la empresa competidora, las que son competencia directa e indirecta, porque pueden haber productos que son mangos y otra empresa tiene mangos, pero de repente en esa misma estación hay paltas y lo que va a pasar es que la palta también va a competir conmigo, aunque soy mango, pero va a competir, ¿no es cierto? Eso es una competencia indirecta, no es el mismo producto pero puede ser un sustituto. James Franton es el CEO global del grupo Interbrand, una de las agencias más grandes del mundo en temas de marca y de evaluación de marca, además, y él nos dice, las marcas después de todo viven en nuestras cabezas y en nuestros corazones pero finalmente son generadoras de valor de negocio. Cuando una marca llega a ser tan grande como Nike, Adidas, Apple, IBM, pues representa una cifra en el balance final de la empresa y si alguna vez quieres vender esa empresa la marca va a tener un valor, se va a poder cuantificar, se va a poder medir. Entonces, si lo llevamos esto al agro puede llegar una marca a tener tanto valor, yo les digo que sí. Actualmente ya hay empresas en el agro dentro de las principales empresas agroindustriales que exportan productos a diferentes mercados que su marca ya está empezando a representar una cifra. Que cuando se habla de esas empresas se habla de agro en el sector y son, tienen muy buena reputación, son empresas muy respetadas y son además líderes. es decir, un modelo a seguir, a imitar para otro tipo de negocio. Siguiendo con cómo generar una estrategia de marca. Primero, vamos a ver estos pasos que son la promesa. Por ejemplo, nos vamos a una feria internacional y nosotros le vamos a decir a una empresa, viene Edeka, una de las cadenas más grandes de supermercados en Alemania. Le vamos a decir a Edeka, yo te voy a mandar el mejor café en calidad que hay en el mundo y te lo voy a mandar en lata. Esto dice una barbaridad, estoy inventando. Te lo voy a mandar en lata y con una tapa especial, para que cuando lo abran lo puedan seguir consumiendo y lo tapen con su tapa especial. Esa es la promesa. Luego viene el desempeño, llega el embarque de café, abren el container, abren las cajas o sorpresa, llegó en bolsa. Llegó en bolsa y no llegó ni en la lata que me ofrecieron a un muestreo del 10% que generalmente se suele hacer y resulta que no pasa mi control de calidad, tampoco era de la calidad que me habían ofrecido y tampoco estaba la tapa que me hablaron para que lo abran y lo puedan tapar con esta tapa de plástico y lo sigan consumiendo por largo tiempo. Ese es el desempeño, ¿no es cierto? Y luego viene la reputación. ¿Qué va a pasar, señores, si esta empresa ha hecho una promesa a un posible cliente y al momento que se ha desempeñado o que ha mandado el producto le ha mandado otra cosa? ¿Ustedes creen que A va a tener éxito y va a vender y no solamente esa cadena sino a Kaufland, a Rewey y a todas las cadenas que hay en Alemania? ¿O B no le van a comprar nunca más? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿De acuerdo? No le van a comprar nunca más, menos todavía un mercado alemán que es tan exigente, ¿cierto? Y eso se llama reputación. Lo que va a quedar después de esa promesa y desempeño es la reputación que la empresa empieza a generar a través de su desempeño. Si a esa reputación que es la percepción racional y emocional que las audiencias tienen con respecto a la marca, le sumamos la identidad, ¿qué es la identidad? Es la expresión visual y verbal de la marca. Tenemos un logotipo, tenemos un café en la lata y con una marca. Queda la identidad. Y la feria, había un stand bien implementado con la marca en alto, bolsas de merchandising con la marca, todo tenía la marca. Esa es la identidad. Si sumamos reputación más identidad, los marqueteros podemos hacer magia y de todo por la identidad. Pero si no hay una buena reputación que viene del desempeño y de la promesa, señores, no hay nada que hacer. Por más que contraten a la agencia más grande del mundo, no van a poder vender. Porque tenemos que decir, ser coherentes con nuestro mensaje. ¿Cierto? Entonces, luego que se suma la reputación y la identidad, nos va a resultar la marca. La marca es la idea que reside en la mente del consumidor acerca de un servicio producto o institución. Esa es la marca. pero viene de todo este ejercicio que les acabo de hacer de la suma de promesa, desempeño, reputación, identidad. Señores, solamente el área de marca, marketing y comunicación con la agencia con la que trabajamos, no es la responsable de hacer marca. Todo el equipo, desde los colaboradores del fundo, porque seguro nuestro visitante de fuera va a venir algún día a visitar ese fundo. ¿Cierto? Y va a querer ver en qué condiciones están nuestros trabajadores. Y va a querer ver que la marca, que estaba muy bonita en la feria y en los folletos y en la página web, pues también esté colocada dentro de ese fundo de alguna forma. Y va a querer conversar con un ingeniero agrónomo que le explique todo, o de repente el director comercial de la empresa, todos los detalles sobre el producto. No con una persona que de repente no tenga conocimiento. ¿No? Y va a querer que cuando llegue a la oficina todas las personas de repente encuentren un ambiente laboral muy agradable. Porque de repente nuestro discurso en la feria ha sido los trabajadores están contentísimos. ¿No? Trabajan con gusto, les encanta el café. ¿No? Y no es que se vayan a tomar un coffee break, sino que les gusta su trabajo, les gusta el café. Entonces, es importante que todos, desde el portero que abre la puerta hasta el presidente de la empresa que está sentado, estén concientizados con la marca, con los mensajes claves y con lo que van a transmitir. Porque todos hacen marca en una empresa. Estrategia visual, después que hemos visto toda la parte teórica tenemos la parte de imagen. Empresas que lo vienen haciendo muy bien, Nature Ripe de Estados Unidos con bayas o berries, Doyle, con un sinnúmero de productos, si bien es cierto se le conoció mucho por la piña, piña procesada, piña en jugo, piña fresca pero tiene otras variedades de productos. Ha comprado inclusive una empresa de arándanos en Estados Unidos. Driscoll, que se vende como only the finest berries, no sé si es bayas pero su especialidad sin duda son arándanos, entre otros. Nature Sprite que lo vimos como primer ejemplo con su marca Idmi, entre otras. Univeg que es una empresa que viene a Alemania que al igual que Nature Sprite no tiene absolutamente, no produce nada pero es un excelente comercializador y distribuidor. Yo sé paso le compra a muchas empresas en Perú también. Con su marca lo vende en otros mercados. Y Chiquita que Chiquita no tiene nada, esta es la gran Chiquita porque es una empresa de talla mundial que si bien es cierto comenzó en Estados Unidos pero cada día ha ido ganando más mercados y ya no solamente en productos La Banana que fue lo primero que hizo Chiquita sino poco a poco ha ido sacando otra categoría de productos no solamente frescos. Si ven en estas marcas son simples no hay tanto color no hay tanto elemento pero destacan. Doy por ejemplo jala mucho el ojo su marca por ese sol brillando que tiene al medio. Nature Sprite es más formal pero ha sacado ahora una alternativa de marcas esa es su marca principal pero la tiene igual en fucsia en morado en azul en celeste en rojo el mismo lobo en diferentes colores es una buena alternativa para diferentes fondos y también para diferentes productos de repente uno de precio alto uno de precio más bajo según el color. Driscoll es igual también varía según el fondo que tenga y ahora lo vamos a ver y así Chiquita así generalmente mantiene todo con todos sus productos los mismos colores. Ahora vamos a ver ya hemos hablado de marcas ahora vamos a hablar del plan de marketing ya tenemos una marca la parte teórica sabemos cuáles son los mensajes que vamos a comunicar pero ahora hay que comunicarlo porque de por sí nadie va a ir a tocarnos la puerta enséñame que tienes en el fondo y te compro no hay forma tenemos que sacar ese producto ¿no es cierto? tenemos que exportarlo y es más tenemos que exportarlo antes que llegue a destino ese es el reto las empresas que son público objetivo tienen que saber nosotros antes que el producto les llegue a sus manos antes que nos reunamos en la feria ¿cómo conseguirlo? la primera etapa para el desarrollo de un plan de marketing es la investigación y análisis el primer paso es el análisis de fuentes primarias vale decir que vienen de la empresa en general o que tenemos a la mano dentro de la empresa como parte de su información de mercado lo más valioso acá vemos muchas caras caras de ejecutivos caras de personal de campo caras de un colaborador en la planta ¿no? a donde se envasa se empaca ¿qué es lo que nos transmiten estas caras? que son lo principal de la empresa es decir los colaboradores son lo principal que tiene una empresa ¿no es cierto? y todos esos colaboradores en sus diferentes áreas en planta en producción en calidad en fondo los comerciales los marketeros todos tienen algo que aportar al momento de recopilar información para la persona que haga esta estrategia es interesante sentarse y hacer un pequeño brief de 10 preguntas de repente a donde a cada uno y por separado porque la reacción y la respuesta de las personas es diferente en grupo pueda preguntarle sobre quiénes son las empresas de la competencia cuáles son los atributos del producto cuáles son los mensajes que deseamos lanzar al mercado cuál es la proyección de la empresa etcétera toda una serie de preguntas y las mismas en un ambiente aparte a cada miembro del equipo finalmente llegará un día en que haremos un FODA ¿qué haremos? nos sentaremos con todos los que hemos conversado en un ambiente les recomiendo que sea fuera de la empresa si tienen posibilidad que no sea día de semana aunque nos ocupemos unos cuantos días de su vida familiar pero un sábado si podemos irnos un fin de semana fuera mejor y si no hay los recursos pues dentro de la empresa un día de semana a donde esté prohibido mirar correo todos andamos con este aparato y muchas veces lo que pasa es que estamos haciendo una reunión estratégica de FODA y muchos están todos estamos distraídos con los correos pues en ese FODA prohibido levantar teléfono contestar correos mirar el teléfono recopílenos en la entrada se los dan en el break ¿por qué? porque necesitamos plantear algo estratégico y que sirva para la empresa entonces necesitamos poner el alma y el corazón en ese trabajo que se va a hacer ese día y entre todos identificar en cuestión de la empresa interna las fortalezas y debilidades a modo de el recurso recurso humano el recurso financiero el recurso tecnológico a modo de base de datos tenemos base de datos no tenemos base de datos no tenemos cómo llegar marca existe una marca la hemos desarrollado la hemos posicionado la conoce el mercado somos desconocidos de repente ¿cuál es la realidad? y las cosas claras no hay por qué engañarnos porque el FODA es un momento donde es el momento de la verdad a donde decimos en lo que podemos mejorar y en lo que somos fuertes ese es el mejor momento luego que se ha hecho este ejercicio es bueno mandarlo a todos los miembros del equipo porque a veces en una reunión unos opinan otros no de repente a los días se nos ocurre algo más mandarlo y volverlo a revisar no es necesario acabar en una sesión puede ser una dos o tres dependiendo del aporte del equipo vemos que hemos visto la parte interna analizaremos las oportunidades es decir lo externo oportunidades amenazas por ejemplo de repente estamos viendo Estados Unidos con nuestro producto y justo hay un fenómeno climático que está arrasando con las cosechas en Estados Unidos muchísima pena pero será una oportunidad precisamente para que nosotros con nuestro producto que sí tenemos en ese momento salgamos al mercado ¿no es cierto? entonces hay que identificar qué oportunidad puede haber en ese momento para nosotros vender o de repente en ese momento la empresa estamos mandando café a Holanda y de repente en Holanda en ese momento hay un un problema hay una fusión de empresas o producen menos cantidad de lo que siempre producen y hay un vacío ahí entraremos nosotros a competir y será una oportunidad entonces identifiquemos esas oportunidades que pueden estar en el mercado y definámosla y luego sigue las amenazas de repente yo no tengo procesos y procedimientos en mi empresa no lo tengo es una debilidad pero la empresa la competencia lo tiene bien establecido hasta ahí eso tiene o sea tiene sus procesos de planta completamente definidos lo cual le permite ser haciendo alguna más eficiente su producción entonces tenemos que pensar en eso que también la competencia puede tener porque va a ser una amenaza o de repente no tenemos una barrera de entrada no hemos levantado una barrera de entrada la barrera de entrada es todo lo que va a imposibilitar que otra empresa entre a hacer nuestro negocio o a ganar a nuestros clientes o a ganar parte del mercado que nosotros tenemos no nos hemos preocupado y lo he visto con varias empresas que tienen años en un negocio y me dicen yo soy el rey de la papa y nadie me va a quitar mi lugar o yo soy el rey del espárrago no hay empresa que pueda competir conmigo lo he escuchado muchas veces y no solo en agro en otros sectores todo competidor puede ser en cualquier momento un perdedor no es que nosotros digamos nos la sabemos todas y siempre vamos a ir a ganar no nos no nos sintamos bien sentados en la silla cómodamente ¿no? cosechando y cosechando dinero sin ir a ver innovación sin ir a generar nuevos productos hay que estar atentos y permanentemente trabajar con el departamento de desarrollo de investigación y de innovación nuevas ideas cosas diferentes hay que ir a hacer un recorrido por supermercados el que esporte y me diga que no ha ido alguna vez a hacer un recorrido a los supermercados como consumidor al mercado donde exporta le voy a recomendar que su próximo viaje a visitar a sus clientes lo vaya a hacer por lo menos se visite unos 10 supermercados a donde vende así el producto no tenga su marca no importa para ver quién es la competencia cómo ponen el producto si lo están exhibiendo adecuadamente qué otros productos pueden haber que lleguen a ocupar el espacio que ustedes están ocupando cómo es el empaque porque hasta eso importa entonces hay que ver cuáles son las amenazas a las cuales nos vamos a enfrentar luego vendrá el análisis de la competencia y eso se ve en campo en las ferias lo vemos están nuestros competidores lo podemos ver en YouTube porque ahora la mayoría cuelga videos de sus productos y de sus empresas en YouTube o cualquier medio virtual en las redes sociales también lo podemos ver a nivel de reuniones de gremios cada vez hay más empresarios que se asocian en gremios y trabajan en conjunto eso es un trabajo muy interesante pero cada vez también permite conocer en parte qué es lo que están haciendo estas empresas que son competidoras también y nos permite también compartir ¿no? compartir experiencias intercambiar ideas el análisis de fuentes secundarias ya tenemos clarísimo todo lo interno y iremos a buscar entonces investigaciones de mercado hay dos formas una es y la que yo recomiendo contratar una empresa especialista en investigación de mercado y aquí viene justo el tema que el señor hace un momento nos comentaba al inicio que es conocer al consumidor ya yo conozco a la empresa a la cual le voy a vender le voy a vender a Boris en Inglaterra ¿no? o le voy a vender a un recibidor a un agente un broker un food service perfecto y él me va a distribuir el producto pero conozco al consumidor que es el que lo va a comprar ¿dónde es cierto? imagínense que van a llevar ustedes ahorita ¿no? la palta peruana china ¿no es cierto? ya ahorita ¿comen palta a los chinos? les pregunto ¿comen palta a los chinos? no muy poco muy muy poco ¿por qué? porque la palta está ingresada solamente por Hong Kong lo conocen ¿no? entonces ¿qué va a suceder cuando hay toda esta cantidad de palta de todas las empresas agro que ya están listas con la palta para exportarla? no la van a comer pero si estas empresas empiezan a generar una estrategia de educación a donde empiecen por ejemplo ¿saben? que los chinos les encanta la sopa guantán o el chaufán no sé algún plato chico típico de allá no peruanizado sino típico y nosotros empezamos a enseñarle a través de las ferias de la comunicación del twitter de todas estas redes virtuales que hay ahora en nuestra exposición les empezamos a enseñar cómo pueden usar este producto y hacerlo parte de sus comidas ¿ustedes creen que ellos van a empezar a comer palta? seguro que sí no es cierto pero hay que enseñarle ¿no? igual acá en Perú yo voy a muchos supermercados y veo abundante quinoa 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 en bolsa quinoa en grano quinoa seca todo tipo de quinoa el mundo de la quinoa nos encanta ponernos de moda la quinoa esta hora pregunto yo ¿alguien le ha enseñado al consumidor cómo puede usar la quinoa? claro si yo voy a un restaurante me la van a servir de forma exótica con carnes y de todas las formas que se me puedan ocurrir pero yo seguro a mí lo único que se me ocurriría es sancochar la quinoa cocerla ¿no? eso es lo único que se me podría ocurrir pero si yo pongo un stand un módulo y empiezo a explicar a cada persona los valores nutricionales de la quinoa cuáles son las formas en que se puede preparar les doy recetarios ¿ustedes creen que incrementa el consumo? sí pero para eso hay que conocer primero al consumidor y es aquí a donde buscaremos estudios de mercado si no hay recursos para invertir en una empresa de investigación de mercado lo que también pueden hacer y es válido es un estudio interno ¿qué es un estudio interno? es una encuesta virtual a nuestra área de tecnología le pedimos que haga una encuesta virtual con un link bien presentado y que lo podamos mandar a una base y podamos levantar información nuestros clientes también nos pueden ayudar a hacer un focus de repente fuera a donde ellos puedan brindarnos información entrevistas en profundidad en sus oficinas para que ellos también nos digan un poco cómo es el consumidor y buscar online señores ahora virtualmente online hay un montón de estudios de mercado hace poco estuve desarrollando un plan estratégico para introducción de la arana en Estados Unidos y para introducción de la palta me sorprendí de la cantidad de información que pude encontrar publicada gratuita buceemos en el mercado virtual y vamos a encontrarlo entonces dicho esto pasamos al análisis de mercado y la red de valores hace un momento les hablé de la red de valores que eran estas necesidades atributos beneficios que buscan empresas o consumidores lo tenemos claro entonces ya hemos concluido toda nuestra investigación tenemos toda la información y pasaremos al paso 2 que es la estrategia del plan de marketing para esto la empresa ya tiene que tener dentro de su plan estratégico visión visión el segmento a quien nos vamos a dirigir y los objetivos es mejor concentrarnos concentrarnos en 3 o 4 máximo habéis visto planes donde hay 10 objetivos no sé si habrá un equipo con la capacidad como para abarcar 10 objetivos en un año no lo sé puede ser de repente pero yo creo que es más válido si nos concentramos en 4 máximo pero que esos 4 sean poderosos para generar rentabilidad generar ventas generar marcas generar comunicación y tener responsabilidad social en la empresa luego pasamos a las estrategias las estrategias tienen que estar alineadas con los objetivos ¿cómo lo vamos a hacer? ¿con qué tipo de campaña? ¿a qué tipo de ferias vamos a ir? y llegan las acciones es decir ahora sí netamente qué vamos a hacer ya sé cuáles son los objetivos pero qué voy a hacer voy a ir a ferias tendré que seleccionar qué ferias son convenientes para mi producto hay ferias de productos frescos hay ferias gourmet hay ferias de conservas hay ferias que mezclan las dos categorías de productos hay ferias en diferentes países del mundo pero necesito ir a las que realmente a donde esté mi público objetivo si no hay mucho presupuesto y no puedo montar un tremendo stand ¿qué hago? voy a empezar por ir con Promperú Promperú crea los pabellones de la marca país en diferentes ferias internacionales dicho sea el paso de las más importantes ¿no? para los productos del agro pues voy con Promperú y si no puedo ir con Promperú por alguna razón todavía puedo ir solo puedo empezar lo he visto en empresas muy grandes ojo empezar lleno como visitante coordinó mi agenda de reuniones porque hizo ese paso toda la industria del sector fresco con cerebas congelados enlatados o pescados está ahí está ahí entonces es el momento para que yo coordine mi reunión ojo la reunión no se coordina una semana antes si estamos hablando del mercado alemán inglés seis meses antes para que me den un sitio exagero y yo además transmita seriedad y buena reputación de mi empresa porque estoy tomando en cuenta su tiempo ¿no es cierto? si estoy hablando del mercado americano tres, cuatro meses antes si hablo del mercado chino de repente tres meses antes dependiendo a qué mercado voy además de esas ferias tendré que ver los materiales que voy a llevar tendré que ver si voy a entregar merchandising o no que genera recordación mis tarjetas de presentación cómo me voy a vestir para las ferias si son ferias de Europa tendré que ir en Terno o en Sastre pero si son ferias en Estados Unidos váyanse casuales pantalón de drill sus politos de cuello o sus camisas con la marca desde ahí puedo ir vestido con la imagen de la empresa no necesito estar en un stand puedo tener reuniones como visitante y ir vestido y empezar a caminar por toda la feria con mi marca todo lo que es las acciones de distribución a ver ya tengo la marca tengo las acciones que voy a desarrollar tengo claro mi visión pero no tengo un proceso ni un flujo de distribución tomemos el tiempo de centrarnos con la persona de distribución y que nos explique en claro cuál es su flujo de distribución ya sea aéreo o marítimo según como viemos nuestro producto para nosotros también aprender de eso que seamos marqueteros comunicadores no significa que no necesitemos saber de cómo distribuir el producto de la empresa cronograma todas estas acciones qué lindo plan pero cuándo lo vas a hacer claro cuáles son las acciones en qué meses se van a llevar a cabo y en qué fechas concretas y priorizando siempre hay lo urgente y lo necesario lo urgente es lo que tenemos que hacer ya y lo necesario son temas estratégicos por ejemplo el presupuesto todas estas acciones y este cronograma van a terminar en un costo sin duda alguna seamos claros queremos generar marca pues tenemos que invertir es así pero queremos que nos tomen en serio y ser un jugador de talla mundial llegar a nivel global hay que desarrollar marca sin duda alguna ahora vamos a ver generalmente cuando ya hemos hecho todo el desarrollo del plan hagamos agotados ya no hay energía para el desarrollo no, ya me cansé que venga otro y lo haga pasa me ha pasado inclusive aquí no le ha pasado una vez que he hecho un plan y después ya no tiene energía para desarrollarlo señores el desarrollo de un plan que es la etapa 3 la implementación no es solamente la persona que hace marketing las personas que van a la feria tienen una responsabilidad de comunicar el mensaje de guardar una buena imagen de presentar el producto adecuadamente de prepararse para la reunión y revisar la información del mercado y el cliente antes de sentarse siquiera a presentarle un producto y de ver quién es la competencia que está yendo ese mercado con nosotros también y cuando va a la feria tiene que hacer el marketing inteligente es decir ir con su cámara y ver todo guardar registrar toda la imagen todo lo que vea y ver cuáles son las innovaciones irse a los seminarios a capacitar porque hay seminarios libres en todas las ferias a veces son 5 días y por lo menos los dos primeros son los más fuertes los terceros bajan la intensidad cuarto y quinto a veces muchos no van es la realidad entonces guardemos energía para ese desarrollo por lo menos acá lo que vemos es un equipo no hay una persona con el megáfono hay un equipo que la está ayudando porque todos necesitamos participar en ese desarrollo caso de éxito de Nature Sprite esto lo vimos inicialmente que es la marca Eatme de esta empresa de Holanda que comercializa productos en todo el mundo y que la tomó como un caso de éxito porque sin duda con su línea Ready to Eat productos listos para comer ha sacado esta marca Eatme que ha sido un boom en toda Europa es un caso de un excelente marketer sin duda la marca es clara y provoca comer porque dice Eatme todavía cómeme nos invita es otro ejemplo claro de cómo el producto se comunica con su consumidor cómeme de frente le dice con un morado ha escogido su paleta de colores claramente morado verdes tonalidades de diferentes verdes y blanco y esa marca la repiten todo en el stand en el sticker del producto en la bolsa el tag o el sticker que tienen los espárragos todo todo tiene la marca se repite completamente limpia y clara medios virtuales pues una empresa que hoy en día exporta y no está en Twitter no está en Facebook no está en Instagram y no está en los diferentes medios YouTube por lo menos comencemos con YouTube que es un buen video no existe no es cierto pero existe en la medida que podamos tener una persona que le dedique tiempo a atender todos los mensajes no se trata de ya lo abro hoy día y bueno hoy día pongo un mensaje mañana me olvido y pasado ya me olvidé es necesario que todos nosotros motivemos a nuestro equipo para generar ideas y las redes sociales funcionan en base a objetivos siguiendo el plan de comunicación qué es lo que queremos comunicar tenemos las páginas web que ya son una tarjeta de presentación ya no es nada nuevo no es cierto pero que sea interactiva no es cierto que el consumidor pueda a veces nos dirigimos estamos en las inyuntivas tengo consumidores y tengo empresas ¿qué hago con la página web? porque a uno les digo una cosa y a uno le pongo recetas y cómo pelar la fruta y al otro le voy a contar sobre calidad y cómo voy a hacer bueno hay empresas que optan por dividir uno entra a la página y encuentra a derecha e izquierda dos imágenes una que es para que entre el consumidor y otra para que entre la empresa y cada uno encuentra la información que necesita de producto de la calidad la responsabilidad social y todos los atributos que maneja la empresa otras tienen dos links diferentes unas para consumidores y además ojo por cada mercado hay que hacer un trabajo de lo que se llama el SEO Search Engine Optimization es decir en cristiano cada dominio termina en .pe .com ahora se está usando mucho el .eu de comunidad europea US Estados Unidos D Alemania si vamos a China CN entonces no basta con tener .p es más les recomiendo que empecemos con .com si son empresas que exportan a Europa con .eu y también pueden tener ni bien tengan la marca regístrenla por favor inmediatamente para que nadie les copie si sacan un eslogan regístrenlo no solamente en Perú en cada país a donde van a exportar tiene que estar registrado lo otro es el dominio con el nombre de la empresa o el nombre del producto tiene que estar registrado porque si no cualquiera lo puede usar lo puede registrar y más bien ustedes le pueden quitar el derecho de usarlo siendo su empresa y saquen dominio con todos los puntos los dominios que corresponden de los países donde van las consolas de juego definitivamente una empresa que sale del mercado un año es bastante lo va a ver en el impacto en sus cifras de ventas y además no solo en el impacto de cifras de ventas los clientes o consumidores fieles cada vez existen menos entonces si hay muchas empresas competidoras que están luchando por ganar esa parte del pay que es de otro ¿es cierto? todos queremos comer una parte del pay famoso pay de participación de mercado entonces va a perder definitivamente también juega un papel importante los trabajadores deben identificarse con la empresa para de una otra manera contribuir para que no decaiga lo que es el prestigio la marca ¿no? a eso gracias señor por su aporte completamente de acuerdo como les mencionaba hace un momento desde la misión visión el planteamiento de objetivos y el FODA los trabajadores tienen que estar involucrados en todo el proceso de los planes de la empresa no solamente a modo de participar y dar ideas sino también en la ejecución y además ninguna piensa de marca marketing o comunicación debería salir al mercado si antes por lo menos no hemos tenido una presentación a nivel interno o un mail que no le quita nada de tiempo a alguien de marketing donde diga estamos lanzando nuestra campaña al mercado tal estaremos presentando nuestro café ¿no? y vamos a tener estas acciones de publicidad en tales revistas o algo primero tenemos que enterarnos nosotros antes que nos llegue el correo un cliente y diga he visto tu producto en Eurofruit o he visto tu producto en Asiafruit son revistas ¿no? del sector y yo no tengo la menor idea discúlpame hay alguien que está hablando bueno muchas gracias señor otra cosa que vemos es las consolas de juegos cada vez hay más empresas generando juegos es caro es una inversión cara pero genera recordación en Facebook hay un montón de juegos ustedes pueden inventar el juego del café el juego de la fruta hacerle un personaje animado y virtual además ¿no es cierto? las tiendas por ejemplo si vamos a sacar un grifo siempre tiene una pantalla al costado de la caja esa pantalla es poderosa porque la gente necesita hacer cola para pagar y algo va a haber ¿no es cierto? pues aprovechen ese espacio que también hay las tiendas pequeñas o gourmet en Europa en Estados Unidos que tienen sus pantallas aprovechen ese espacio para hacer su publicidad las computadoras siempre tienen ustedes pueden hacer un protector de pantalla hermoso con su fondo o el producto hablándole a su cliente y se lo mandan para que lo ponga que bonito ¿no? tener un fondo hermoso de vista en tu pantalla pueden hacerlo los kioscos virtuales que es donde uno a veces se chequea compra productos acá no hay tanto pero en Europa se abunda ¿no? el autoservicio vas a comprar tus tickets para una ópera para el cine o para cualquier cosa usas una máquina no te va a atender nadie y ahí yo también puedo poner publicidad social media son todos los medios virtuales las redes sociales que conocemos pues tenemos que estar ahí y con una persona que se especialice solo en eso el catálogo online también porque se puede mandar en forma virtual o lo podemos tener colgado en la página web y todos los teléfonos inteligentes que usamos podemos mandar mensajes de texto se le paga a la empresa de telefonía y pueden anunciar la llegada de nuestra nuestra quinoa ha llegado a Alemania encuéntrala en Edeka no sé cuesta sí pero es una buena opción de publicidad ferias pues presencia destacada destacada es esto vemos a Doi vemos a Calabo a Chiquita a Univer y a algunas ferias que menciono en la parte inferior de diferentes sectores tener claro que es mejor invertir y si no vamos a visitar material de presentación puede ser a modo de degustación que se lleven los clamshells o que se lleven unas pequeñas presentaciones personales para que prueben el producto un display como acá tenemos Nature Ripe en su versión en rojo anteriormente salía en negro con beige acá tenemos la versión roja para la fresa y adelante están colocados los clamshells las cajitas de plástico con las fresas las bolsas la bolsa es poderosa mire yo le he trabajado bolsas muchísimo para una empresa del sector agro donde subo unos años y la gente de ventas a veces me decía Magali pero no tantas bolsas no le decía lleva y regala las bolsas no pero mucho gasto no es un gasto es una inversión la bolsa es poderosa porque se la pasean por toda la feria y si sabemos colocar el logo y la hacemos en verde fuerte amarillo rojo morado nada de negro marrón colores fuertes y con el logo grande poderosa la bolsa que todo el mundo se la va a pasear por la feria y vamos a dar a conocer la marca pero además a diferencia del material que seamos sinceros va a acabar en el tacho de basura de la feria antes de irse porque a veces uno recoge un montón de cosas y cuando acabas dices pesa tanto que dejas la mitad o dejas todo no te llevas lo virtual los USB y el merchandising pero la bolsa te sirve porque es de tela ¿no es cierto? se la van a llevar a su casa y por un largo tiempo se van a seguir acordando de nosotros USB miren acá hay USB de plátano de fresa llaveros de fresa he visto llaveros de palta de Google con la marca siempre por supuesto para generar recordación sí señor gracias por su pregunta sí una marca que de repente por alguna situación está siendo desprestigiada o tiene una mala reputación de pronto sí puede recuperarse cuesta porque a la vez como le debe haber costado un tiempo llegar a tener una buena reputación va a costar que la recupere porque además la credibilidad es lo más difícil de ganarse la confianza del cliente que nos crean esa promesa y que el producto les vaya a recalidad y que nos compre es súper difícil entonces es mejor lo que les recomiendo es cuiden de no hacer nada mal para que tengan una buena reputación una buena imagen a que tengan que llegar a un punto en que tengan que ganarse nuevamente la confianza del cliente es muy difícil se olvida rápido lo bueno pero lo malo es bien difícil y además ahora por los medios virtuales queda durante muchos años colgado en las páginas web y cuando algo sale mal salen las noticias las notas de prensa bien rápido ¿no es cierto? y eso queda por largo periodo en el mundo virtual pero recuerden que hay siempre la opción de borrarlo hay especialistas que han cometido un error han tenido notas de prensa colgadas o algo que los pueden desprestigiar contraten a un especialista que de tecnología que baje toda esa información para que ustedes puedan nuevamente construir su reputación punto de venta fuera le llaman el in store promotion acá le llamamos degustación un buen mandil con la marca un buen display con el producto aplicaciones que puedan bajarse de repente directamente con un QRC un código que hay en la caja y se lo bajen con el producto o una promoción recetarios en Estados Unidos les encantan los recetarios se dedican mucho a cocinar este shop unsafe viene a ser como los catálogos que acá vemos en Vivar la plaza vea que nos dan con las promociones los precios igual hay fuera las marcas de fuera también tienen lo que sí es el plan de comunicación el plan de comunicación tiene también varios pasos pero ya los hemos visto que son la misión la visión el segmento objetivo los objetivos hasta ahí creo que todos tenemos claro que es porque se los he explicado el plan de marketing ahora llegamos a el concepto el objetivo de comunicar no es igual al objetivo de marketing marketing verá la promoción la fidelización cómo exponer el producto cómo presentar la marca comunicación verá qué mensaje vamos a transmitir a través de las notas de prensa de las entrevistas de los reportajes qué mensajes claves queremos que les queden el concepto acá tenemos dos ejemplos de concepto el A y el B el A dice calidad tamaño acidez y disponibilidad y al medio dice está hablando de atributos de la naranja el producto naranja la fruta y el B dice una naranja sabor jugosa beneficios para la salud vitaminas y frescura el B qué concepto el A o el B creen ustedes que va dirigido a las empresas ¿el A? de acuerdo ¿por qué? porque a un consumidor que yo le hable del tamaño de la acidez o si está disponible o no el producto creo que no le va a interesar mucho pero si le va a interesar al consumidor que yo le hable del sabor que le hable de que es jugosa voy a agarrar la naranja la voy a cortar la voy a comer harto jugo voy a hacer mi jugo riquísimo ¿no? los beneficios para la salud puede que a una empresa un supermercado un recibidor un broker un food service de repente inicialmente para conocer el producto sí pero más allá no pero en cambio el consumidor ahora con toda esta tendencia de cuidado de salud le va a interesar entonces lo que quiero decirles con esto es diferenciemos el mensaje que va para las empresas del mensaje que va para el consumidor se le habla diferente se le puede decir lo mismo de otra forma al consumidor es más directo a la empresa es más técnico de repente a lo de Brix calibre el grado de dulzor ¿no? le voy a hablar de la chapa de la fruta de repente ¿no? el color la apariencia el proceso de calidad los procesos de planta pero al consumidor no le va a llamar mucho eso la atención cuando ya tengo ese concepto por ejemplo acá el concepto ha sido taste the power prueba el poder por todas esas vitaminas que tiene por la vitamina C que me va a ayudar a combatir la gripe de repente ¿no? hago un concepto lo que le falta ese aviso es que no tiene logo el logo les recomiendo siempre en la parte superior lado derecho limpio sin otro logo sin otro mensaje nada limpio completamente porque a veces hay empresas que ponen 20 imágenes en un aviso nada va a quedar recordado un logo suficiente en la parte superior una buena imagen habla más que mil palabras tres o cuatro palabras que me vendan el mensaje que quiero transmitir más nada y los datos al final al pie de la página la página web o el QRC que le haga clic con el smart y puede entrar de frente luego habrá que seleccionar cuando tengo esos mensajes los medios las revistas los diarios los banners virtuales la página web los boletines a dónde voy a lanzar ese mensaje importante para campaña de comunicación es quién es el vocero señores si no son muchos en su empresa de repente son solo ustedes una persona es la dueña y es la que hace todo puede ser hay empresarios que empiezan siendo ellos los que hacen todo prepárense que seamos los únicos no significa qué va a pasar si un medio estamos en una feria y nos pregunta cuál es nuestro producto de repente nos quedaremos fríos ¿no? o de repente soltaremos lo primero que nos venga en la mente prepárense hay empresas que preparan a voceros la persona que opina a nombre de una empresa de un producto es el vocero oficial cualquiera no debe de opinar en nombre de una empresa porque si no se expresa adecuadamente no vende adecuadamente los atributos de la empresa o del producto en lugar de ser beneficioso el mensaje va a ser negativo entonces preparen o si ustedes de repente son los dueños pero son temerosos de hablar en público una entrevista pues a otra persona denle pase a otra persona que ustedes vean que es extrovertida que tiene facilidad de palabra pero prepárenla hay especialistas hay agencias de prensa que preparan le pagan un taller de una semana y preparan a la persona lo hacen practicar y puede dar opiniones y si no están preparados pidan las preguntas hay muchos medios que llaman por notas de prensa pidan las preguntas piensenlas con calma siempre les van a preguntar cuál es su producto cuáles son las proyecciones de venta si han crecido o no han crecido cuáles son los nuevos mercados que van a abarcar en su nueva campaña comercial y cuáles son las nuevas innovaciones que tiene esa empresa entre otras preguntas pero esas preguntas si las van a tener entonces luego tenemos el plan de medios que reúne a todos los medios que voy a usar para comunicar adecuadamente y un cronograma es decir fecha todo tiene una fecha no dejemos abierto ya veré cuándo lo hago ya estoy cansado ya hice el plan ya soy un trono porque hice el plan brillante pero y cuándo cuándo lo voy a comunicar cuándo va a salir en la revista cuándo va a estar el valor si nosotros tenemos una campaña el sector agro se trabaja por semanas y por ventanas ¿no es cierto? ventanas de cosecha que es cuando tenemos el producto disponible por lo menos mínimo dos meses antes yo sé que mi café voy a decir una barbaridad pero mi café sale en febrero en diciembre yo ya debería estar comunicando de mi producto porque no voy a comunicar cuando tengo ya la producción encima tengo que vender antes ¿no es cierto? mínimo si puede ser cuatro meses antes mejor por medios virtuales por medios presenciales en las ferias por revistas ¿no? por todo lo que pueda estar a mi alcance y luego viene el presupuesto eso tiene un costo a la persona que le sale el plan de medios pídanle el costo el costo total y que se lo divida por cuartes o trimestres cada tres meses cuánto se va a invertir y también el resultado el plan de marketing el plan de medios y de marca necesita ser medido porque yo como sé que he avanzado en comunicar un mensaje si he comunicado adecuadamente o no si no lo mido ¿cuál es la forma correcta de la investigación de mercado nuevamente? a través de encuestas a través de focus group para ver identificación de marca identificación de la categoría reconocimiento preferencia o lo que llaman el top of mind que viene a ser estar en la cima del pensamiento de una persona no ser la primera marca que menciona si no hay esos recursos para investigación de mercado ¿qué hacemos? pues contratemos a personas que puedan agencias más chiquitas que puedan hacer encuestas en las puertas de supermercados claro siempre coordinando con sus clientes porque eso no se puede hacer en todos los países así libremente ¿es cierto? pero depende del mercado donde vamos alguna información tenemos que tener de cuál ha sido el resultado para medios se puede medir de acuerdo a la cantidad de impactos visuales el aviso salió una vez salió dos veces y por ese aviso se piensa que tres personas leen la revista se va a multiplicar y se puede llegar a una cifra la implementación igual el engranaje ¿no? acá vemos varios engranajes y personas ese es todo el equipo todo el equipo comunica porque si hay una persona en el stand en una feria y de pronto dice nosotros somos líderes en ambiente hemos medido la huella de carbono y estamos trabajando como revertido el efecto de repente la empresa nunca lo ha implementado pero esa persona pensó que estaba bien decirlo pero no es coherente con lo que la empresa realmente está haciendo preparen al equipo antes de ir a una feria sienten a todos los que van a ir díganles cuáles son esos mensajes que quieren lanzar qué es lo que quieren que le quede al cliente y hablen del producto del mercado no vayan a una feria si no han visto antes información del mercado caso de éxito 2 tenemos el Idaho Potato Commission es un caso que me encanta es antiguo no es nuevo hace años que existe esta campaña fue desarrollada por una empresa de Estados Unidos ¿qué hicieron? ellos colocaron una papa gigante de 7 toneladas en un trailer gigante era enorme la papa ¿no? y ¿qué hicieron con la papa? le empezaron a pasear por todas las ciudades primero por ahí los otros dijeron ¿por qué? otras ciudades llegaban a eventos con la papa enorme y llamaban la atención pues no qué grande la papa y todo el mundo se acercaba y les explicaban con degustadoras cómo es que producían la papa cuáles eran los atributos del producto les hacían probar papa en diferentes recetas que preparen recetas contrataron a personas expertas en cocina como la señora que sale acá en YouTube por ejemplo preparando recetas enseñarles cómo pelar la papa adecuadamente y mejor cómo cocinarla miren qué tienen aquí de resultado con eventos pasear ese camión poderoso con la marca y la papa por todos lados este es un organismo es la comisión de Idaho no es una empresa sino un organismo notas de prensa reportajes de la papa por todos lados era la historia de la papa ¿no? entonces ¿qué obtuvieron? a nivel de consumidores un millón de impresiones a nivel de prensa un millón de impresiones a nivel de publicidad en adultos mayores de 18 años 1.1 billones de impresiones que les dio 2.2 billones de impresiones señoras y señores es un montón es una campaña con un gran éxito miren ese video tiene 11.792.441 vistas la papa nada más la papa ¿cómo considerar la papa? la papa de Idaho responsabilidad social ninguna campaña está completa si ustedes no han hecho un trabajo de responsabilidad social dentro de sus empresas y además lo han comunicado adecuadamente sobre los siete ejes comunidad ambiente los colaboradores el gobierno y estado y todo lo que son los valores el gobierno corporativo y han implementado esto dentro de su empresa pero lo comunican además ¿por qué? porque están compitiendo con empresas además de porque es una mejor en la calidad de vida estamos contribuyendo pero además porque las empresas de fuera se lo van a pedir en mercados como Alemania Holanda en Estados Unidos todos tienen fundaciones de ayuda es lo normal entonces preocupémonos por este aspecto que también le va a aportar valor a la marca ¿por qué? Gracias